La mujer que me quería No la puedo comparar A la madre de mi niño La que tanto amo yo Yo le canto a mi familia Con todo mi corazón Contentos de cantarles Vámonos Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Eres tú toda mi vida Eres toda mi ilusión La mujer que yo camelo Es por él ya que yo vivo Es por eso yo te canto Con todo mi corazón La alegría de cantarle Vámonos Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque gitano soy